Te cuento que en estos partidos yo todavía estaba embarazada, entonces estaba casi en mi último mes si no me equivoco y la verdad que no podía emocionarme mucho porque como estaba en el último mes era un poquito riesgoso este y el otro, pero lo viví al máximo, lo viví en familia, con mi pareja, hemos estado ahí pendientes él no tanto, yo le contaba a mi pareja que es lo que pasaba en el partido de Puno porque él no es muy aficionado que digamos, pero yo sí, estoy contentísima, después de muchísimo tiempo ver a Perú en un mundial en mi caso, en mi generación, la generación de los 30, no hemos visto una selección y creo que los chicos han demostrado eso han demostrado mucha pasión, mucha garra, han entregado al 100%, han sudado la camiseta prácticamente y creo que eso le da un plus y ahora los chicos sé que van a representarnos muy bien y tienen a un buen director técnico que es este Gareca y los ha sabido llevar hay personas que sí van a ir a cumplir el mundial, que van a estar ahí con el tema del fútbol que van a estar cubriendo las notas, viendo a los deportistas, los futbolistas, esto y lo otro como hay otros también que solamente van a ir a pasear a Rusia entonces yo los he clasificado en esos dos grupos unos que van a ir a ver el fútbol y otros que van a ir a pasear unos van a trabajar y otros a comprar bueno, no sé, ahí ya lo dejo a criterio de la gente esa es mi posición y esa es la conclusión que yo he sacado perfecto, Rocío, pero si te hubiera gustado de repente ay, a quién no, ¿a ti no te hubiese gustado ir? obvio ahí está, debemos decirle a la radio que nos paguen los pasajes claro, vámonos como claro, ahora fui yo y como reportera perfecto, cerramos contrato muchísimas gracias, les mando un beso gigante y nada, que sigan atentos por supuesto a la mejor radio que es Onda Cero que sigan bien